Muy buenas amigos, hoy contestamos esta pregunta y ahora que los promo codes de ACX se han eliminado, ¿qué hacemos? Vamos a verlo Bien amigos, hoy contestamos, como hemos dicho, esta pregunta muy interesante acerca de los audiolibros de ACX y sobre todo en los códigos promocionales, los promo codes de esta plataforma para audiolibros Tenemos a los vecinos aquí que nos acompañan con su música, eso es lo bonito de quedarse en casa durante esta cuarentena Vamos a ver, ¿qué son ante todo los promo codes? Como hemos dicho, en español son los códigos promocionales que esta plataforma nos da para promover un poco nuestros audiolibros ¿Qué hacía ACX? Entonces, nos regalaba por cada audiolibro que publicábamos alrededor de unos 200 promo codes ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos regalar estos promo codes a gente que comprara, por así decirlo, gratuitamente nuestro audiolibro Solo que ha pasado, ha pasado que ha habido un abuso, un sobreabuso de estos promo codes De hecho, en la misma plataforma de ACX podemos leer el porqué se han eliminado Aquí se dice, si bien la gran mayoría de los autores, editores y productores que utilizan ACX Están trabajando de buena fe para publicar y promocionar sus audiolibros Una pequeña minoría ha realizado actividades fraudulentas para explotar el programa Por esto, por así decirlo, se han quitado, o mejor dicho, no es que se han quitado No se remuneran más estos promo codes Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay que entrar en el pánico? ¿Y pues no hay más que invertir en el mercado de los audiolibros? No, no es esta la solución Todo lo contrario El hecho que ACX no pague más los códigos promocionales es una ventaja ¿Por qué? Porque los audiolibros ahora llegan a ser un mercado un poco más de elite Es decir, esta gente que tomaba los promo codes Y trataba de ganar de estos 200 promo codes Solo de estos promo codes Y luego abría otra cuenta Y publicaba en esta nueva cuenta otro audiolibro Y luego abría otra cuenta Y publicaba en esta otra cuenta otro audiolibro Y así solo para absorber y para ganar solo de los promo codes Esta gente ya no habrá más Porque su business era solo aprovecharse de los promo codes Sin juzgarlos, ¿eh? Porque siempre cada uno tiene su business Pero esta gente ya no habrá más Y no habiendo esta gente La competencia en la publicación de audiolibros disminuye Y pues nosotros vamos a ganar más Y a tener más posibilidades aún más de poder ganar Hay también que decir que No es que los promo codes hayan desaparecido Todavía hay Si vemos en la plataforma de ACX En la plataforma donde podemos publicar nuestros audiolibros Ahí se nos dice que se nos darán 50 promo codes Primero se te darán la mitad Y luego con otras ganancias o con otras ventas Que harás Se añadirán otros 25 más Pero la verdadera ganancia en este mercado No son los promo codes Tú tienes que pensar que es un business Y pues tienes que pensar no solo de ganar todo y enseguida ¿Ok? Sino de que tu ganancia sea constante Y que quede en el tiempo Pues mi consejo ¿Cuál es? Mi consejo de hoy es No te dejes vencer del miedo o del pánico Del hecho que no haya más estos códigos promocionales No Sino aprende a vender en los tres formatos que conocemos muy bien El paperback Es decir el libro impreso El ebook y el audiolibro ¿Dónde puedes encontrar el único método de verdad Que tiene el 100% de garantía de éxito? Bueno En nuestro curso Y suscríbete también a nuestro webinar Para que pueda introducirte a nuestro curso Muchos de nuestros clientes Nos están dando las gracias Por haberlo hecho en esta temporada En que estamos encerrados en nuestras casas Pues queridos amigos Hasta mañana Con otros consejos acerca de este maravilloso mundo Del trabajo apoyándonos en la plataforma de Amazon Danos un me gusta Y hasta el próximo vídeo Chau 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 Chau